¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos? Tiempo atrás les presenté la LUNA Este producto realmente es increíble Viene de la compañía Astro Reality Ellos se dedican a hacer este tipo de productos En donde uno va a poder disfrutar De diferentes planetas Como la Tierra, Marte Por medio de realidad aumentada Ellos en estos momentos Se encuentran en IndieGoGo presentando Este producto, es una tasa que nos va a permitir Ver la Tierra Desde el punto de vista De un astronauta que se encuentra En la Estación Espacial Internacional Es increíble, realmente lo he estado probando Y hoy se los quiero mostrar Vamos con el video Este producto ayuda con el nombre de Wandering Earth Esta tasa nos va a permitir por medio De nuestro dispositivo móvil, ya sea iOS o Android Navegar o visualizar Desde el fondo de la tasa Más de 500 millones de kilómetros cuadrados De paisajes 200 países Más de 10.000 ciudades No como si nosotros estuviésemos En la Estación Espacial Internacional Vamos a ver de que el diseño Como ustedes pueden apreciar Tiene unas líneas hexagonales Para un mejor agarre Realmente sí Y tiene 12 centímetros de alto Y 7 centímetros de ancho Y material es de cerámica Incluye también este papelito El cual nos va a enseñar acá un código Que nos va a permitir descargar la aplicación O ir directamente a la aplicación Pero ustedes lo pueden buscar como Astro Reality Dentro de la tienda de aplicaciones Y listo La empresa también aquí tiene este producto Que va acompañado con la taza Ahí tenemos Esta base Y vamos a tener también Como una cucharita Para poder remover Ya sea el té, el café Lo que ustedes quieran Y de ahí lo que hacen Es simplemente colocarlo Ahí Y ya está Entonces es así Como ustedes van a poder adquirir este producto Se encuentra en estos momentos Por medio de IndieGoGo En caso de que estén interesados Y la compañía también me ha incluido Estos dos notebooks Vamos a destapar Vamos a sacar el plastiquito Perdón Vamos a hacerlo por acá Y listo Entonces tenemos uno que es la tierra Estos son bien bacanes Mi hija está feliz Y tenemos el otro Aquí está Tenemos la tierra Y tenemos Marte Entonces vamos a mostrarles la taza Y vamos a enseñarles también la aplicación Y cómo opera todo esto Empecemos con los cuadernos de notas Están muy bien desarrollados Tienen relieve En el momento que ustedes lo tocan Sobre todo en la parte exterior Y para poder ya ingresar A la parte de realidad aumentada Es tan sencillo Como una vez que ustedes abren El cuaderno de notas Vamos a visualizar Que está disponible para iOS Como también Android Y vamos a encontrar un código Lo que hacen es descargar la aplicación A su dispositivo móvil Hacen clic para poder escanear el código Lo escanean Luego vamos a poder Entrar ya al área De este cuaderno Dentro de la aplicación Y ahí ustedes van a ver Que por ejemplo En el caso de Marte Podemos ingresar A diferentes puntos Del planeta Con solamente hacer clic ahí Y vamos a poderlo ver Como en tercera dimensión O sea ustedes ven ahí Que si hay una montaña Vamos a poderlo visualizar No como si fuese 2D Sino en 3D Y van a poder mover el cuaderno Y van a poder ver diferentes ángulos Entonces ustedes van a tener Diferentes puntos Dentro del planeta Marte Como también el planeta Tierra Para poder estudiar un poco No diferentes áreas Y es más Si ustedes quieren saber Más información de esa área Pueden hacer un swipe para arriba Y van a tener Toda la información Que corresponde De lo que ustedes están visualizando En ese momento Entonces es así Como vamos a poder trabajar Con los cuadernos Ya sea de Marte Como también de la Tierra Ahora vamos con la taza La Rack Gay Y el diseño No con estas líneas hexagonales Le da un excelente grip Al momento de tenerlo en la mano Tenemos aquí Este accesorio para poder O en caso de que ustedes Escriban un café O un té Y pongan azúcar O algo de leche Pues van a poderlo mover Y cualquier bebida Que ustedes tengan Realmente van a poderlo tomar En esta taza Ahora vamos a mostrarles a ustedes Como funciona la aplicación Es muy sencillo Una vez que ustedes la descargan Vamos a ver La tenemos aquí Astro Reality Ahora vamos con la de color blanco La aplicación Vamos a revisar aquí Vamos a tener estas opciones La idea es que ustedes lean el código O sea agreguen Add products ahí Con el código que se encuentra En este papelito Y una vez que lo agregan Va a aparecer ahí El producto Entonces hacemos clic ahí Y ahí está Entonces vamos a colocar La cámara en el medio Y ahí estamos ya visualizando Estamos en la nada ahorita Pero podemos ver ahí Parte de la estación Acá tenemos información Por ejemplo De coordenadas En caso de que lo quieran tener Lo van a poder visualizar también O si no lo quieren Simplemente lo retiran Luego vamos a la parte de la tierra En donde aquí Ustedes van a tener Diferentes ciudades Las cuales van a poder visitar En el planeta tierra Y por ejemplo Si yo me quiero ir No sé a dónde me he ido ahorita A ver Y vamos a ver De que como la tierra Está en movimiento Vamos a poder apreciar De que efectivamente Se va a mover Entonces si ustedes Se mantienen O mantienen ahí La cámara por un periodo largo Pues vamos a ir navegando Y ahí ustedes tienen El recorrido de la estación Espacial internacional Donde ustedes se mueven Por ejemplo vamos a Vamos a Nueva York Entonces ahí estamos En Nueva York Donde estás Manhattan Por ahí está Manhattan Ahí estamos entrando Ahí está Vean Boom Nueva York Vamos a mover Tal vez la casa Un poquito más para acá Para que ustedes puedan visualizar O tengo una mejor vista O panorama ¿Quiénes tomando fotito? Boom Ahí ustedes pueden capturar La imagen Vamos a Chicago Chicago Visitar a mi amigo Víctor Estamos a una altura De 300 kilómetros ¿No? Que es la altura A la cual se encuentra La estación espacial Entonces ahí estamos En Chicago Vamos a Tomar la foto Ahí vamos a Ubicarnos bien Boom ¿Quieren ver las imágenes Que ustedes han capturado? Sencillo Ahí está Entonces ahí podemos ver Las imágenes Tanto en Nueva York Como la de Chicago A 300 kilómetros De altura Es así como ustedes Van a poder Navegar Dentro De la taza ¿No? Y Como si ustedes Estuviesen En la estación espacial Internacional En el espacio Van a ver Más ciudades Esto acuerden Si es un producto Que ahorita se encuentren En Diego Go Así que es un producto O el que estoy yo Mostrando a ustedes Preproducción Entonces esperemos A que una vez Que el producto Ya esté Disponible Una vez que ellos Terminen de recolectar Los fondos Para este proyecto Y ya salga Para el consumidor Final Tenga muchas más ciudades Y podamos visitar Diferentes ciudades Directamente Desde la aplicación Como ustedes Lo han podido ver Pero es así Como vamos a poder Trabajar Y fuera de ello Que vamos a poder Utilizar la taza Para visualizar la tierra Por medio de lo que es La aplicación En realidad aumentada También vamos a poder Consumir nuestro cafecito Nuestro tecito Cualquier día que usted esté Ya saben En caso de que Seguen cualquiera De estos productos Cuerno de notas La luna La tierra O esta taza Para poder ver la tierra Por medio de realidad aumentada Debajo del video En el área de descripción Vamos a dejar los links Este ha sido el videito De el día de hoy Señores Si les ha gustado Como no les va a gustar No se olviden La manito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José Tecnofanático Y nos vemos En un próximo video La luna es espectacular Vean ustedes Chao La luna es espectacular